Música Pasa el tomate y pasa el tomate napolitano. Pero que este es peligrosísimo, ¿no? Vea, como le te voy a dar un poco tan corta. Para el resto y para la otra olla napolitano. ¿Eso qué es? Pasa. Pasa y tomate. Pasa y tomate. Vea, bien. Pasa y salsa. Pasa y salsa lleno. La napolitano. ¡Veo, vaso, vaso! ¡Veo, vaso! Pasa y tomate. Para la napolitana y la... 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 ¡Ságanle papi con otra tabla! Ya. Ya. Ahora le... Le voy a crear la leche. Para el pesto. Bueno, le voy a crear la noche. Un poquito la... ¿Para actualizarla? Para todas las agentes Para el pesto Para el pesto ¿Quiere que no es leche? Para el pesto ¿Quiere que no es una de las manos primas de leche? ¿Cómo viene a rellenar? ¿Ya le echaron un beso? ¿Ya le echaron un beso? ¿Quiere que no es un beso?